Bueno amigos, ya estamos aquí, regreso después de ese corte comercial listos con el segundo plato del día de hoy. Hoy vamos a hacer un escabeche de vegetales con un poquito de jalapeño y esto también es un antojo de casa. Bueno pues George, ¿qué te parece este antojo de casa? Vamos a hacer este escabeche, le vamos a poner un poquito de jalapeño para que tenga ese picantito. ¿Qué te parece si empezas por leer ingredientes? Con mucho gusto Che, los ingredientes para esta receta son un chile pimiento rojo, también una taza de brócoli, una taza de jotes, tres jalapeños, tres cebollas con tallo, seis dientes de ajo, laurel, incorporamos tomillo, comino, una zanahoria, una taza de repollo, una taza de arberjas precocidas y por último la sazón del chef con vinagre, pimienta y aceite de oliva. Bueno pues vean, súper, súper sencillo. Vamos a tomar todos los vegetales aquí en la tabla, yo ya estaba adelantándome con un poquito de ejote que ya está cortado. Y vean, la zanahoria, vamos a cortar por mitad, después fuartos. Y después, vamos a hacer estos cortes. Tengo agua que estoy esperando que empiece a hervir para apagar, como decimos, el ejote. Y el escabeche no tiene que cocinarse mucho, ¿ok? Entonces, al final lo que va a mantenerlo va a ser el vinagre que le pongamos. Pero si hay que hacer una pequeña selladita antes de los ingredientes. Va a depender también de la marca de vinagre que ustedes estén usando, la cantidad de vinagre que le van a poner o agua, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar un poquito de aceite Olmeca Light, aquí en el sartén, ¿ven? Vamos a poner un toquecito, nada más un poquito de aceite de oliva mezclado los dos, no pasa absolutamente nada. Y como la olla está tan caliente, vamos a retirarla del fuego. Vamos a dejar que se dore el ajo lo más que podamos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a darle ese toque de ajo al aceite, ¿sí? Vean, ahí está. Y esto después lo vamos a retirar del aceite, ¿ok? Pero lo queremos que se dore bastante, bastante, perfecto. Ahí está. El ajito ya cumplió su cometido. Vamos a dejar esto reposar. Ya empieza a oler a ajo, así que ahí estamos más que a gusto. Y después, vamos a agotar la cebollita. También en cuartos. ¿Vean? 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 Aquí le vamos a quitar la primera capa. Esta que está pequeña la vamos a dejar así. Esta que está un poquito más grande la vamos a quitar. Está muy entretenido con la cebolla, chef. Siempre, siempre se entretiene uno con la cebolla. La ventaja, chef, de los escabeches es que también son muy versátiles. ¿No podemos ponerles muchos ingredientes o ponerles poquitos ingredientes? Sí, depende de lo que querés, guau. Eso es lo importante, ¿sí? Va a depender de qué es lo que uno está buscando. Si querés que sean muchos ingredientes, pues haces una combinación bastante interesante. ¿Sí? Yo aquí le voy a poner poquito de todo, ahí para que se vea colorido, ¿ok? Se puede utilizar también, chef, solo como una guarnición, no un escabeche, o puede ser el complemento de un plato fuerte. Si lo incorporas o lo mezclas con otros ingredientes. Vean, pues vamos a poner los ejotes. Que se empiecen a cocinar aceite, agua que estaba caliente. El agua ya tiene sal. Entonces ahí dejo que se vayan cocinando. Voy a esperar a que se evapore esa agua. Eso ya me va a dar a mí el indicativo que los ejotes ya están un poquito más cocinaditos. Y ya voy a poder empezar a incorporar el resto de vegetales. Siempre vamos a empezar por los vegetales que más tiempo lleva de cocción. ¿Van? ¿Van? Vamos a cortar de manera irregular el pimiento. Que sean cubos más pequeñones. Ahí estamos. ¿Van? Perfecto. Voy a ponerle de una vez el comino, porque es comino en polvo. Así empieza de una vez a tomar un poquito de comino. A mí me gusta mucho el aroma del comino y el sabor que le aporta también a esto. Así que ahí vamos a poner el comino. Vamos a ponerle de una vez también labrel, tomillo, que vayan empezando a soltar. Y de una vez vamos aquí. Zanahorias, brócoli, el chile pimiento. Las cebollitas, con todo y el tallito, vean. Le pongo sal. Regreso, vean que están todos los vegetales ahí. Le pusimos un poquito más de líquido, más comino. El aroma es puro comino. Aquí tengo ya el jalapeño rebanado. Lo ponemos de una vez. Y ahora le pongo vinagre. Recuerden que los escabeches siempre tienen que tener ese toque ácido. Es un método de conservación para vegetales y otras cosas. Y ahí vamos a ponerle un toquecito más de sal. Vamos a probar ahorita el punto de sazón. Chef, esto está empezando a oler espectacular. Está preparando usted una bomba gastronómica, chef. Ya no sé yo si es el agrado del ajo, el comino, el tomillo, todo bueno muy bien. Todo junto está quedando muy bien. Le hacía falta sal. Le pongo sal. Le pongo pimienta. Apago el fuego. Ya está. Aquí le pongo un poquito de repollito. Una vez le pusimos el vinagre, el tema pasa por apagar el fuego y dejar que se enfríe para poder después guardarlo. Yo en este caso les voy a enseñar cómo se guarda de una vez en un recipiente hermético. Estos son geniales porque tienen un hule y quedan 100% sellados y así les puede durar un poquito más de tiempo. Y lo pueden ir sacando poco a poco. Si ustedes tuvieran... A veces reciclamos botes para este tipo de cosas en casa. Cuando lo hagan en frascos, cuando lo sellen poco a poco ven que esos frascos traen, las tapaderas traen un como plastiquito. Por lo general esos plastiquitos después de que uno los hierve van perdiendo el sello. Entonces no es recomendable usarlo mucho tiempo. Yo como lo hago siempre es así. Cualquier frasco lo dejo volteado así y ahí vamos a crear un vacío. También lo podemos poner en baño María, pues es un proceso un poquito más largo para este escabeche. Yo creo que con esto es más que suficiente. Aquí el vegetal va a seguir soltando jugos. Así que vamos a seguir teniendo una vinagreta mucho, mucho más líquido acá. Conforme vaya enfriándose, ustedes van a ir dándose cuenta que los vegetales empiezan a soltar más jugo. Y vamos a obtener ese aderezo. Que ojo, después de que hayan hecho esta receta, este jugo por lo general no nos lo comemos. Siempre se va a quedar. Porque lo que nos comemos son los vegetales y todo. Todo este jugo que va a quedar acá, este es el que usen para la siguiente tandada. Van a ver qué rico va a quedar porque ya empiezan a aportarle los sabores de la primera tandada de escabeche. Y van a obtener la segunda tanda de escabeche que hagan, van a tener un sabor muchísimo más intenso. Entonces es bastante, bastante importante reservarlo. Vean, ahí está. Ahí lo dejamos. Cuando ya esté frío lo podemos guardar. Van a ver que si ustedes usan este tipo de frascos, cuando lo van a destapar van a sentir la presión, el aire que crearon adentro. Igual con los otros que son los normales. Y ahí está ya listo este escabeche. ¿Cómo lo ves, George? Bien, Chef. A ver, una duda. ¿Cuánto tiempo aproximadamente nos puede durar esta receta en la refrigeradora? En la refrigeradora les puede durar hasta tres meses. Recuérdense que es un método de conservación en vinagre. Sí, entonces puede durar hasta tres meses. Obviamente vamos comiendo poco a poco. Recuérdense que esta técnica viene de países en donde no tienen vegetales frescos todo el año. Aquí en Guatemala tenemos la bendición. Realmente es una tierra bendita. Que tenemos las frutas, tenemos los vegetales. Todo lo tenemos de todo el año. Algunas cosas son de temporada, como el noroco, el anacate, los chicos, los zapotes. Pero por lo general, piña, sandía, melón, papaya, brócoli, ejotes, arberjas, cebolla. Todo esto es de temporada. En países europeos, recuérdense que los climas son muy bruscos. Y el invierno, cae nieve y es súper fuerte. Nosotros tenemos la bendición, de veras, se los digo, de vivir en Guatemala, donde tenemos un clima privilegiado y podemos tener esta frescura de ingredientes todo el año. ¿Qué te pareció, George? Genial, chef. Me encanta la propuesta. Nos encantan las ideas también porque de la misma forma que hacemos este vacío, asumo que lo podemos hacer también con otras preparaciones igual, que también nos van a funcionar de forma genial, chef. Sí, por ejemplo, con la jalea de guayaba, ¿verdad, George? No todo el año tenés guayaba, entonces cuando la haces, pues puedes ponerlo en un frasco. También le das vuelta, lo pones así de cabeza, el frasco para que se haga el sello y así como con esas jaleas de fresa, de mora y hay cualquier cantidad de productos, ¿no? Siento que no has perdonado la naturaleza, chef, por algunas cosas que suceden, pero bueno. Sí, a veces la gravedad puede más, ¿no? Le voy a decir la verdad, el chef está reclamando por algo que boté. Yo soy honesto, chef, no tenés conmigo. Hice una jalea de guayaba y el señor George... Los accidentes pasan. Saltó. Solo porque no hay tiempo, cuento la historia completa, chef, pero perdón, no vuelve a ocurrir. No, no pasa nada, no pasa nada. No te vuelvo a ayudar, chef. Nosotros aquí en Menú para Todos nos gusta divertirnos y hasta de los accidentes nos da risa, recuérdense que yo... Eso me pasa por ayudar, ¿ves? Bueno, chef, espérate, antes de irnos rápidamente, chef, esto es muy importante porque el motor de Menú para Todos son las personas que nos ven en casa, chef. Y la interacción en redes sociales es muy importante. La propuesta del escabeche nos la dejaron hacer en Menú para Todos en Facebook. Y en este caso fue Dina García. Ella nos dijo, por favor, preparen ensalada de escabeche. Muchas felicitaciones por estos cuatro años y piquito. Ahí está. Entonces, complacidos, hicimos el escabeche de vegetales. Y hay mil formas, hay otras cosas para hacer el escabeche también. Vamos a ir haciéndolo conforme ustedes nos vayan pidiendo. Nos han pedido muchas cosas. Vamos a hacerlas, vamos a cumplir, tratar de cumplir con todos. Así que no se desesperen, no se sientan ignorados. Vamos a cumplirles, pero es de a poquito, de a poquito, ¿ok? Entonces, pues ahí estamos, George. Ahí estamos, chef. Nada más para que sepan en casa, el chef lee todos los mensajes. Así que, poco a poco, ¿verdad? Un fuerte abrazo a todos. Gracias por escribirnos. Gracias por todas las felicitaciones. Se les agradece. Esperamos seguir muchos años más por acá con ustedes. Nos despedimos. Nos vemos mañana, George. Claro que sí, chef. Guayo. Hasta mañana. Pórtame bien. Hasta mañana. Dos en punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Televisión presentó.